Bienvenidos a Financial Master, el canal en el que vas a aprender a invertir para dejar atrás la escasez y donde conocerás sencillas nociones de macroeconomía para evitar que te engañen. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y no te olvides de darle a like y compartir. Empezamos. Daco New Energy Corporation es una empresa china dedicada a la fabricación de silicio policristalino, empleado comúnmente para la fabricación de paneles solares fotovoltaicos. Tiene la mayoría de sus intereses en China, pero su sede se encuentra en las Islas Caimán, a través de una entidad de interés variable siguiendo la típica fórmula de empresas chinas cotizadas en el extranjero, es decir, una empresa matriz en un paraíso fiscal que obtiene todos sus beneficios de una o varias subsidiarias localizadas en China. Cotiza en la bolsa de Nueva York con el tíker DQ. La compañía obtiene todos sus ingresos a través de un único segmento corporativo, el segmento de fabricación de silicio policristalino que representa el 100% de los ingresos operativos de la empresa, y consiste en la producción del silicio policristalino bruto, que posteriormente se venderá a diversos fabricantes de paneles solares. La industria del silicio es un oligopolio. Existen cientos de empresas pequeñas involucradas, pero la mayoría de la producción está controlada por 10 grandes empresas a nivel mundial, la mayoría de ellas chinas. DAKO es una de ellas, y actualmente fabrica más del 10% de la producción mundial de silicio policristalino. Otros competidores importantes del sector son TONGWEI, GCL o BAKER. El mercado del silicio es muy parecido al de las commodities. Los beneficios de todas las compañías del sector dependen mayoritariamente del precio del silicio en el mercado, y éste se basa en ciclos de escasez y sobre oferta que dependen del nivel de oferta y demanda en cada momento por parte de los productores de paneles solares. En general, cuanto menores costes de producción tenga una compañía, mejor lo hará dentro del sector. La mayor ventaja competitiva de DAKO New Energy es que es el productor con menores costes de producción a nivel mundial. Esto lo logra gracias a la escala, a una estricta política de mejora continua en la eficiencia y a la localización de las plantas de producción en lugares en que el precio de la energía es extremadamente bajo. En 2020 alcanzó el récord del sector con unos costes de producción de 5,85 dólares por kilo. Esto le posibilita a la compañía ganar enormes cantidades de dinero cuando los precios son altos y mantenerse rentable cuando caen. Durante el periodo de precios altos de 2021 y 2022 la compañía ganó ingentes cantidades de dinero, mayores a la propia capitalización de un solo año. Y en el periodo de precios extremadamente bajos que vivimos actualmente, DAKO es prácticamente el único fabricante del sector que continúa siendo rentable y ganando dinero. Lo que sucederá en el próximo periodo de precios altos es obvio. Otra de las ventajas competitivas es la calidad de sus productos, que son de los mejores del sector, lo cual facilita las ventas y añade buena reputación a la compañía. Finalmente, la inercia positiva que proporciona el sector de los paneles fotovoltaicos es otra gran ventaja, ya que creció en los últimos años a tasas mayores al 40%. DAKO New Energy ha invertido en expandir su producción a marchas forzadas para satisfacer la creciente demanda, y de hecho lo ha logrado, alcanzando aumentos de capacidad productiva cada vez más impresionantes año a año. A final de 2023 se espera una capacidad de fabricación de 300.000 toneladas de silicio al año, comparadas con las 6.000 toneladas que tenía 10 años atrás. El mayor riesgo que afronta la compañía es que se trata de una empresa localizada en China, un país comunista y con fuertes tensiones geopolíticas. Su gobierno puede dictar leyes aleatorias que perjudican a la empresa o a sus accionistas. Por otro lado, los beneficios dependen en gran medida del precio del silicio policristalino en el mercado, el cual es imposible de predecir y se basa en la marcha de los fabricantes de paneles solares fotovoltaicos, de la inercia de ese sector dentro de las energías renovables y de las subvenciones estatales energías verdes. Si la empresa no es capaz de conservar el liderato, o al menos competir en calidad y precio con sus competidores, su crecimiento se resentiría enormemente. La clave de mayor importancia es que DACO consiga mantener sus precios como los más bajos del sector. Otro riesgo es el de desliste, que la empresa se vea obligada a dejar de cotizar en la bolsa americana debido a los desacuerdos contables con la SEC. Además de eso, cualquier calamidad o desastre natural que impida a la compañía ejercer su actividad sería dañino para el negocio. El CEO y presidente de DACO es Xiang Xu, que ostenta estos cargos desde principios de agosto de 2023. El anterior presidente era su padre, que continuará como director en la compañía y que fue uno de los fundadores, además de destacado político regional chino. El anterior CEO dejó su cargo recientemente por razones personales. Xiang Xu había sido previamente director en la junta de la compañía, además de ostentar posiciones ejecutivas en muchas de las subsidiarias. Toda su vida ha pertenecido a posiciones de mando en alguna de las subsidiarias y está en posición de un título de MBA. Su riqueza personal roza actualmente los 280 millones de dólares, que provienen prácticamente en su totalidad de su participación del 10% en la compañía. Su remuneración anual es desconocida todavía, pero probablemente está basada en gran medida en opciones sobre acciones. En el consejo de administración destacan Artur Gwon, miembro del consejo de varias empresas solares, Rong Lin Chen, consejero de ASML en China, además, como hemos dicho antes también, Wang Fushu, padre del actual CEO. Y seguirá siendo director y controlando el 14% de las acciones de la compañía. En total, los miembros del consejo son dueños entre todos de más del 32% de la empresa. Respecto a la gestión de la compañía, Daco no reparte dividendos y no tiene previsto hacerlo en el futuro cercano. Su principal objetivo es el crecimiento de la compañía y el aumento de la capacidad de producción lo más rápidamente posible, para satisfacer la demanda del mercado. Para ello, la mayoría de los beneficios se reinvierten en la compañía mediante la apertura de nuevas plantas de producción. Además de ello, el año pasado se aprobó un programa de recompras de acciones por valor de 700 millones de dólares, que termina en 2023 y del que, a día de hoy, aún quedan por ejecutar alrededor de 500 millones. De completarse, eso implicaría la recompra del 20% de las acciones en menos de un año. Atendiendo al balance de Daco, la ratio de liquidez es de 6,61 y la ratio de solvencia es de 7,67. Valores extremadamente altos y que sobrepasan ampliamente el criterio de Graham de 1,5. La empresa está nadando en liquidez literalmente. No hay riesgo de insolvencia ni de quiebra a día de hoy. La empresa cuenta con 3,513 millones de dólares en efectivo e inversiones a corto plazo. Su ratio ácido indica que la compañía tiene una liquidez a muy corto plazo extremadamente elevada. Los activos a corto plazo pueden pagar muy ampliamente los pasivos a largo plazo. Daco no tiene deuda a día de hoy. Es prácticamente cero. Además de ello, esta empresa se halla en una situación de infravaloración extrema, que es casi imposible de ver en el mundo financiero moderno. Su capitalización en bolsa es casi igual a su efectivo neto. Si restamos al efectivo todos los pasivos, obtenemos una cifra de 2.524 millones, mientras que la capitalización es de unos 2.800 millones. Esto significa que estaríamos comprando la empresa gratis y llevándonos todas sus plantas, equipos, inventarios y poder de generación de beneficios futuros totalmente gratis. De hecho, el valor de liquidación de la empresa es ya mayor que su capitalización. Cuando se da esta situación ocurre habitualmente con empresas small caps, que afrontan graves problemas financieros o con pérdidas muy grandes. Pero en este caso se trata de una empresa líder del sector, con el coste de producción más bajo y que todavía es rentable. Y no está quemando su balance con ningún tipo de pérdidas. El patrimonio neto ha estado creciendo durante los últimos cuatro años a un 227% anualizado, y las reservas acumuladas han crecido a un 243% anualizado. La mayoría de ese gran aumento ha sido durante los dos últimos años, debido a los beneficios extraordinarios obtenidos por el alza de precios del silicio policristalino durante ese periodo. En este momento sucede lo contrario, y para los próximos años ese crecimiento no se mantendrá, pero sí crecerá de forma proporcional al aumento de producción, y existe la posibilidad de que se dispare de nuevo si sucede un nuevo aumento de precios del silicio. Existen 78 millones de acciones en circulación, y su número está previsto que se reduzca más debido al programa de recompra de acciones. La cuenta de resultados indica que las ventas han crecido a un enorme 236% anualizado en los últimos cuatro años, la mayoría también concentrado en los últimos dos años debido al elevado precio del silicio. El margen bruto es espectacularmente bueno, del 74%, los gastos de explotación son muy pequeños, y el margen operativo es muy bueno, del 65%. Los ingresos financieros son despreciables frente a las ventas, inferiores al 1%, y el margen neto es muy muy bueno para una empresa de este tipo, del 59%, aunque nuevamente ha sido debido al alto precio del silicio. El beneficio neto ha estado aumentando a una tasa anualizada del 400% los últimos cuatro años debido a esa misma razón. Los gastos en CAPEX de 1.205 millones son bastante grandes, y representan este año un 66% del beneficio neto aproximadamente, aunque la mayoría ha sido CAPEX de crecimiento, destinado a ampliar la capacidad de producción con dos nuevas plantas en Mongolia, las cuales multiplicarán por tres la capacidad anterior, alcanzando las 300.000 toneladas a finales de año. Ndako no se ha gastado nada en pago de dividendos. La compañía ha gastado en 2022 el equivalente a un 7% del beneficio neto en recompras de acciones. Los ingresos han estado creciendo de una forma muy estable y a un ritmo muy alto desde hace 15 años, aunque de una forma cíclica. El último pico fue a partir de 2020. El free cash flow ha tendido a cero siempre, debido a la política de la empresa de reinvertir prácticamente todo en crecimiento de su producción. Aún así, en 2022 su valor fue de 15,68 dólares por acción, extremadamente alto, si lo comparamos con el precio por acción de la compañía. La rentabilidad sobre el capital, rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre el capital empleado son del 52,22%, el 33,28% y el 63% respectivamente, el último año. Estos valores muestran que el negocio de la compañía tiene una rentabilidad muy buena y que la empresa tiene una facilidad muy grande para expandirse y crecer rápidamente. Daco New Energy es una compañía joven en un mercado en pleno boom y expansión, aunque es cíclico. La clave es aprovechar el momento de precios bajos actual y esperar al siguiente pico del ciclo. La compañía tiene una ventaja competitiva extremadamente grande en su sector. La ventaja de costes es la mejor que una empresa de commodities puede tener y eso le facilita obtener unos beneficios increíblemente altos en los periodos de precios altos y a la par no perder dinero en los periodos de precios bajos. Es prácticamente seguro que continúe creciendo a un ritmo muy alto en los próximos años si consigue mantenerse competitiva y no sucede ningún suceso catastrófico en su sector. Daco cotiza actualmente a 35,7 dólares por acción. En el gráfico de la cotización observamos que el precio ha sido muy cíclico y volátil, con caídas muy pronunciadas pero con una tendencia alcista a largo plazo. Comprando en los momentos de precios de silicio bajos y vendiendo en los de precios de silicio alto se podría haber ganado mucho dinero. Sin embargo, el precio ha crecido a un ritmo bastante inferior al del aumento de la producción, lo que ha dado lugar a la infravaloración actual. La ratio de precio a ventas media de Daco ha rondado las dos veces ventas los últimos diez años y se puede observar que en los momentos de precios de silicio altos se ha disparado por encima de esa valoración. Por otro lado, el PER prácticamente nunca ha bajado de tres veces beneficios, excepto en los últimos años. Y un PER de tres es bajo incluso para las peores empresas del mundo. La compañía tendrá una capacidad de producción de 300.000 toneladas a finales de año. Su costa de producción es de menos de 6 dólares por kilo. Eso implica, grosso modo, que por cada dólar que el precio del silicio supere los 6 dólares, la compañía obtendrá unos beneficios de 300 millones. Si suponemos PER 3, eso significa que en los momentos en que el precio del silicio fuese de 10 dólares, el valor justo de la compañía debería ser de 3.600 millones. Para un precio del silicio de 20 dólares, el valor de la compañía sería de 2.600 millones. Y para un precio del silicio de 50 dólares, el valor de la compañía sería de 39.600 millones. Es decir, unos precios por acción de 46 dólares, 161 dólares y 507 dólares respectivamente. Es imposible que el precio del silicio alcance esos precios. Bueno, quizá sí o quizá no. En la imagen puedes ver los precios del silicio en los últimos años. En el momento actual estamos ante un periodo de superoferta muy grande, que ha hecho bajar el precio a 10 dólares por kilo. Además de ello, debemos recordar que la compañía ha logrado aumentar su producción a un ritmo superior al 40% en los últimos años. Aunque no se lograsen alcanzar esos ritmos en el futuro, el crecimiento de la producción seguirá siendo muy, muy alto. Y por lo tanto, al valor de la compañía calculado anteriormente, habría que aplicar el efecto del crecimiento de la producción. Si, por ejemplo, hacemos una estimación basada en la ratio de precio a ventas, podemos asumir que en 5 años la producción se duplicará prácticamente seguro, alcanzando las 600.000 toneladas. Suponiendo un precio bajo como el actual de 10 dólares, eso implicaría que la capitalización de la compañía fuese de 12.000 millones, o bien 154 dólares por acción dentro de 5 años. Como vemos, el cálculo del precio que se puede alcanzar en el futuro tiene mucha incertidumbre. Pero una cosa es segura, la posibilidad de que en algún momento sea extremadamente más grande que ahora es muy alta. Daco es una empresa muy, muy fuerte financieramente, con una rentabilidad alta y con un precio extremadamente bajo. Su crecimiento es muy alto y sus perspectivas futuras son bastante buenas a largo plazo. Si la compañía mantiene sus costes de producción bajos, su rápida expansión en capacidad productiva y si el ciclo de precios del silicio no cambia, es posible que en el futuro nos haga ganar mucho dinero, aunque el upside que puede tener es extremadamente difícil de calcular. Atención, este vídeo ha sido realizado simplemente por una persona aleatoria de internet y no constituye una recomendación ni de compra ni de venta de ningún producto financiero. Infórmate adecuadamente antes de realizar cualquier inversión y responsabilízate de tus propias decisiones. Muchas gracias por ver este vídeo y no te olvides que el secreto para alcanzar tu libertad financiera es aprender a ahorrar e invertir sabiamente. Recuerda darle a like si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.